¡Ey! ¡Empezamos! ¡Que no sale! ¡No sale! ¡Vamos! ¡No, no sale! ¡Que no ha salido! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, cibre! ¡Vamos, Manolín! ¡Bajamos rápido! ¡Bajamos rápido! ¡Hostia! ¡Dejaos tu banda de descubierta! ¡Fuera! 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 ¡No me habéis hecho caso! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera el despeje! ¡No salimos en falso! ¡Cojones! ¡No salimos en falso! ¡Hostia puta! ¿Qué estabas haciendo? ¡Centrarse! ¡Joder! ¡Aporuba! ¡Aporuba me sale José ahí! ¡No me jodas!